Yo empecé haciendo periodismo deportivo en la ciudad de Cali y luego hice periodismo cultural en un programa en el canal regional Telepacífico. Llegué a un lugar que era un programa de opinión de gran audiencia y allí me veo a una persona que es Mauricio Gómez y me dice usted tiene que irse a Bogotá y él casi casi como el contacto con Caracol Televisión me hacen una entrevista y empecé a los fines de semana a hacer noticias. Yo creo especialmente que la internet es una gran plataforma de comunicación. Creo que es una gran plataforma de acceso e incluso de democratización porque uno ve que en las redes sociales la gente habla sobre sus intereses sobre sus inquietudes y puede acceder a otros lugares pues el riesgo es inmenso. Muchas personas han señalado y han dicho que es el gran problema del periodismo actual que se quedó al periodismo del escritorio donde a través de las redes sociales quería ahondar en la información. Cuando usted hace televisión tiene que tener contacto con la calle y tiene que hablar con la fuente. Si usted hace periodismo escrito pues podría variar un poco porque usted puede llamar por teléfono y puede hacer otro tipo de entrevista. Si usted no se da cuenta que se está diciendo en las redes sociales en Twitter especialmente en este momento una coyuntura como la nuestra en el país usted no está informándole al país o no está teniendo contacto con las fuentes. Allí se están debatiendo grandes temas de lo que está sucediendo en Colombia casi que la opinión se maneja desde allí. Uno podría decir que un periodista debe estar pendiente de las redes sociales como una de las herramientas de trabajo. Yo siento que siempre como suele pasar y no solamente con este grupo étnico con mi grupo étnico pues hay un rezago enorme en absolutamente todo. Sin embargo a mí me sorprende muchísimo que el tema de las tecnologías yo siento que están súper conectados. Un gran porcentaje de quienes me siguen hacen parte de la comunidad porque se sienten representados y hay unos puntos de encuentro y en común que serían bellísimos explorar y explotar en las TICs. Hola, yo soy Maui Lara y soy una ciudadana digital.